vamos contingencia corona virus oye el había había puesto acá un ejercicio que lo dejamos lo tiramos para acá para la derecha para hacer el este que faltaba en la guía que no tiene la respuesta y dijimos que éste lo debemos dejar para el final y ahora me acordé que claro hay un ejercicio acá en la guía acá en la guía qué pasó en la que acá hay un este ejercicio este tipo de ejercicio que fíjate te preguntan por gramos de material ahí adentro ya entonces y cómo se hace cómo llegamos a esos valores entonces mira que vamos a hacer este vamos a hacer este mismo porque también está la respuesta pero no está el desarrollo haga mal de la guía nuevamente vamos a meter este vaya guaja entonces vamos a hacer el de la guía que está ahí ya este es el de la guía dice dice un vaso cilíndrico lleno de aire tiene 0, entonces tenemos n son los moles tiene 0,05 mol de aire ya un vaso o un recipiente tiene esa cantidad de moles de aire adentro entonces dice calcular los gramos de aire cómo puede calcular la masa de aire si se puede si se puede mira cómo calcular cuando te piden masa pero te tienen que dar los moles ya y hay una forma de obtener la masa pero así al tiro pero hay que hay que se necesita un dato mira hay una un número muy interesante que tiene los gases que se llaman en masa molar ya y la masa molar es una relación entre los moles y la masa entonces veamos más masa molar del aire fíjate masa como masa o peso molecular que también se le llama pero fíjate el valor que la unidad por gramos por mol entonces te dice los gramos que tiene un mol de ese gas entonces vamos a poder pegar ese valor la masa masa molar o peso molecular del aire que es 28, entonces va a poner masa molar va a poner como mm ya masa molar que pasó que pasó 28,96 28,96 gramos partido por mol este dato crucial por qué porque con esto puedes sacar los gramos fíjate la masa molar la lleva acá qué te dice la masa molar son 28,96 gramos en cuanto en cuanto en un mol ya pues entonces entonces proporción hay una rayita ahí igual entonces eh cuántos gramos vaya a tener en los 0,05 mol que te dicen que tienes va a ver por qué lo noté ahí guaja en los 0,05 entonces es una proporción usted sabe eso por eso dividido eso entonces sería el lo la la masa la masa en este caso o la masa en gramos entonces sería 28,95 por 0,05 dividido 1 28,95 28,95 por epa qué pasó ahí sí 28,95 por cruzado 0,05 y todo eso dividido por el que está solito bueno dividido por 1 1,44 1,4475 ya hay un con color gramos listo está hay que sacar se te necesita entregar ese dato para que puedas resolver ese tipo de ejercicio cuando te dan los moles y te piden los gramos necesitáis la masa mola o la buscáis guaja mira qué buena espectacular sabiendo los moles puedes saber la masa pero sabiendo la masa molar 1,44 aproximado 1,45 guajitas porque ahí se aproximó a 29 y después dice calcular el número de partículas dentro del vaso ah pero aquí abogadro entonces la primera es con masa molar la se necesita la masa molar es un nuevo dato que se necesita y pasa en la B con la ley de abogadro porque te piden la cantidad de partículas pero tenemos el número de moles entonces la ley de abogadro era el número total es los moles por el número de abogadro o sea sería n es igual los moles que son los 005 y por el número de abogadro que era 6 por 10 al 23 aproximado 6 por 10 al 23 calculadora 6 por 10 al 23 ahí está y por los 0,05 eso era cierto 3 por 10 elevado a 22 entonces n es igual a 3 por 10 elevado a 22 partículas listo entonces repase jueguesela haga los ejercicios llega a los resultados de la guía llega a los resultados de acá de estos de los videos anteriores y pronto durante esta semana voy a subir acá a la plataforma a chileclass.cl o guaja jajaja en la parte de de ah pero entremos acá entremos acá a chileclass.cl aprovecho de decirte cómo entrar aquí está el home ahí tenemos entras a enseñanza media nosotros estamos hablando acá de cnsc guaja cuarto medio termodinámica ahí está cuarto medio diferenciado termodinámica entramos ahí y claro aquí está esto es lo que estoy diciendo última semana de marzo solo hasta la página 3 que es la unidad 1 casi ideal el ejercicio que estamos viendo entonces acá voy a poner los links de los videos de los cuatro videos que aquí hemos hecho y aquí voy a poner una actividad evaluada ya ahora no te pongas nervioso que hoy una evaluación te va a poner un rojo ah me va a ir mal me va a poner nervioso me va a ir como el forro no por eso te digo repasa los videos voy a subir una una guía acá para que puedas resolver y la idea es que me la puedas enviar o por la misma página y voy a dejar las indicaciones como tú me la tienes que enviar pero por eso si llegas a los resultados porque estás entendiendo estás resolviendo bien estás jugando bien la calculadora o si no pregúntame dudas pregúntame dudas acá a contacto o acá en el home también hay una zona de ahí envía un mensaje ahí me envía un mensaje acá o alfemora2002 arraja un mail.com ya está la forma para enviar dudas ahí envíame una consulta y ahí te respondo enseguida ya o también al al instagram acá entras al instagram al instagram chile yendo me manda una duda una consulta por ahí ya estamos acá estamos ready estamos bien y eso por suerte vamos aproveche su tiempo libre o su tiempo ahí en casa que estamos en clase igual de manera especial cuarentena no salga de la casa por favor vamos adiós no salga de la casa no salga de la casa